Esta canción hermosa No me quedan más lágrimas, ya las déjame por ti De tanto llorarte No existe en el día un momento que no pienso en ti Como olvidarte Y como se escucha ese mariachi con el combo loco Y para todos los solideros que se marcharon Te buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas, ya las déjame por ti De tanto llorarte No existe en el día un momento que no pienso en ti ¿Cómo olvidarte? Este año tus caricias, tus besos, tu beso me hacen feliz Me estoy volviendo loco Y con el viejo marqués Y el combo loco Me lo obliguen Hasta que amanezca Y para los solideros de México Te buscaré Te buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas, ya las déjame por ti Tú me quedan más lágrimas, ya las déjame por ti De tanto llorarte No existe en el día un momento que no pienso en ti ¿Cómo olvidarte? Este año tus caricias, tus besos, tus besos me hacen feliz Me estoy volviendo loco Y no sabes cómo te extraño Así que te marchaste El combo loco con cariño Hasta los seis de los beñones Bolivia, Paraguay, Argentina, Perú, Colombia El combo loco Y te buscaré Y te buscaré